Hola, somos María José y María Jesús de Joyería Apolo y les esperamos a todos ustedes en esta noche en blanco. Venid a visitarnos y podréis conocer nuestras nuevas colecciones de Salir del Cerro y Bronza y Ure. Además, no te olvides María José que vamos a hacer descuentos especiales a todos y entre todas vuestras compras podemos entrar en un sorteo para un reloj. Muy bien, venid a visitarnos. Hola, soy Claudia de la tienda OBS Kids. Os invitamos a todos a venir este sábado para la noche en blanco. Si tenéis un 20% de descuento en toda nuestra colección y si tenéis la tarjeta cliente, un 30. Hola, soy Mabel de la tienda de Muy Mucho. Os esperamos este sábado con motivo de la noche en blanco, con un descuento especial del 10% y el detalle de una vela de regalo. Gracias. Hola, somos Carla y Mamen de Que Detalle y os invitamos este sábado a venir a la noche en blanco. Tenemos un 20% de descuento en todos nuestros productos y además hacemos la inauguración de la terraza. De verano. De verano. Y tras una compra, opcionalmente, puedes bajar a visitar las bodegas.